Esa, quiero grabar un video con todo el mundo, con el puto poe a laje Esta hueva se va a ir pa' youtube Oye hermano mira, ándate pa' delante para así como el surrachile Ándate pa' delante ¡Levante la puta mano! Lo que se siente el orgulloso es un rachile conchito maravilla ¡Adelante, adelante con la gente! ¡No pa' arriba! Esta hueva se va a ir pa' acá y no va ¡No pa' arriba! ¡Suelta a tu calle! ¡No pa' arriba! ¡¿Quién es bueno?! ¡Evito el surrachile mi hermano! A ver que no se no le pregunta ¿Dónde está la gente que no se quiere ir para la casa? Estamos grabando la mano Bueno, chiquititos Estamos grabando esta noche Nos gusta grabar videos porque somos los más jodeados ¿Dónde está la gente más jodeada? Chiquititos, chiquititos, me dame la manita arriba Quiero hablar a todo el mundo Todo el mundo, con las dos manos en el aire Con las dos manos en el aire Así como palma, palma, palma Palma, 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 palma Palma, palma arriba Palma, palma arriba Palma, palma arriba Yes, sir Johnny Johnny سے Jula Kье El que no se le queda un mangoneado de mierda Todo el mundo con el dedo al medio arriba 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 Los políticos ¿Dónde están los que tienen? Los que no confían en los políticos con el dedo al medio arriba Chiquillos prepárense Los que tienen sus celulares con cámara y con flash Prepárense ahora Prepárense ahora Prepárense el flash Voy a apagar la luz Voy a apagar la luz Y esta abuela vamos a grabar y se ve para YouTube Voy a apagar la luz y se ve para YouTube ¡Ripa! Prepárense Los que tienen sus celulares con linterna ¡Ahora! Y los que tienen los encendedores Prendan el encendedor esta noche Prendan el puto encendedor y el celular arriba La gente en segundo piso Esta web llega para YouTube Para demostrar cómo es carretas en el sur de Chile Prendanlo, prendanlo ¡El grito al universitario! ¡Esta va a ser para YouTube, loco! Y ahora apáguenlos, apáguenlos Quiero ver esa botella y esos cervezos en el aire La botella arriba Hagamos un saludo para los que se sacan la chucha toda la puta semana Y ahora apáguenlos Los trabajadores, los derechas ¿Ok? Los trabajadores, los derechas Ok ¿Quién quería una java de piel llena? ¡Ay, mira! La gente del Cairo, esta noche la gente del Cairo va a levantar las dos manos en el aire Y el que no grita se va a casar mañana ¡No vamos despidiendo el video amigo Nicolás en la casa! ¡Oye Marri! ¡Somos Sofaya papá! ¡Dale! ¡Con fuego prendido!